Entre el dolor de sus parientes, fueron sepultados en Las Vegas, municipio de Santa Bárbara, los restos de los seis migrantes hondureños fallecidos el mes pasado en un camión en San Antonio, Texas. Los fallecidos son los hermanos Alejandro, Miguel y Fernando José Caballero, Margie Tamara Paz, Aela Ramírez Quesada, Yasmín Bueso Núñez y Belkis Esmeralda Anariva. Es un dolor muy inmenso el tener que venir a recibirla así. Es algo que no le deseamos a nadie, pero cosas que pasan y tenemos que saber pedirle fuerzas a Dios. Vecinos y parientes lamentaron la suerte de los fallecidos. Era muy trabajadora y era maestra. Trabajaba en una escuela por un tiempo, pero no le dio y ahí se mejor se... ¿Son gente de iglesia? Sí, de la iglesia católica. La cancillería hondureña aseguró que se deben buscar nuevas estrategias para prevenir que más hondureños migren irregularmente. No sabemos cuáles son las causas. No hay oportunidad, no hay trabajo, hay inseguridad, no hay empleo, no hay estado de derecho. En el pasado había vínculos de narcotráfico, todos los elementos para que un país no tenga oportunidades. Ahora tenemos que trabajar en eso, en una buena gobernanza, atraer la inversión extranjera, empleo, para que el hondureño diga, me quedo. Así como otros centroamericanos, los seis hondureños formaban parte de más de 50 migrantes que buscaban cruzar la frontera de Estados Unidos sin la debida documentación. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.